Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar sobre el hormigueo en las manos y en los dedos de las manos, que algunas personas lo describen como que se les duerme en las manos o como una sensación de entumecimiento, a veces de quemazón e incluso a veces puede llegar a ser dolor. Entonces, normalmente las causas de estos síntomas suelen ser causas que no son graves, en el sentido de que no comprometen la vida de la persona, pero sí que son muy molestas y cuando las causas pueden ser potencialmente graves irán asociadas a otro tipo de síntomas, o sea que no se presentará este hormigueo de las manos o adormecimiento de las manos como un síntoma único. Lo primero que tenemos que pensar, la primera causa puede ser una mala postura. Una persona viene muy preocupada porque se ha despertado y tenía dormida una mano o un brazo incluso o incluso en alguna situación puede ser que no pueda ni moverlo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que ha dormido en una mala postura y si la persona ha recuperado la movilidad y las sensaciones han vuelto a la normalidad, pues normalmente no hay nada más que investigar ni que preocuparse. Esto se debe simplemente a una compresión del nervio y a una dificultad de llegada de la circulación sanguínea, si es lo que ha provocado toda esta sintomatología que a veces puede ser aparatosa, o sea, esto en primer lugar. Un caso que podemos encontrar y es lo primero que pensamos cuando estas sensaciones en las manos o en una de ellas es permanente, es que sea un problema profesional por algún tipo de actividad que hace. El caso típico es de una mujer alrededor de 45 o 50 años que acude precisamente porque en una mano nota esta sensación de entumecimiento o de adormecimiento y es una sensación muy desagradable, sobre todo a final del día, por la noche, cuando se estira, porque al estirarse y no mover la extremidad hay una redistribución de los líquidos y entonces hay un ligero aumento de presión en la zona de las manos. Entonces esto puede ser si es una persona que tiene una actividad manual, por ejemplo, una camarera de piso que se dedica a hacer las habitaciones en los hoteles. Pues esto puede ser debido a el movimiento repetido de las manos o a tener la mano flexionada en la misma postura durante tiempo prolongada para hacer según qué movimientos. Pues en esta profesión y también en otras similares de las que hay que hacer muchos movimientos de rotación, puedes llegar a tener una compresión de la zona esta del nervio mediano que está por aquí y entonces dará sensación a una tumefacción en la mano o a veces es en las dos manos que afectará a la zona esta de la muñeca en la cara externa, esta de aquí, y también puede afectar el primero, segundo dedo y a veces incluso el tercer dedo. Y esto indica que ha habido una compresión del nervio mediano. A veces hay otra situación que puede ser por afectación de el nervio cubital que está en esta parte de aquí y dará unos síntomas similares que también puede estar relacionado con actividades profesionales. A veces puede ser por una afectación a nivel del codo. Hay varias afectaciones que pueden ser una epicondilitis, una epitrocleitis, lo que llaman codo del tenista, codo del golfista, en el que se afectan los tendones y de forma secundaria puede dar lugar a esta afectación de los nervios y dar la sensación esta de adormecimiento o tumefacción en la mano correspondiente. Normalmente, si es el mediano, será más en la parte derecha del dedo gordo de la mano y del dedo meñique, si es el nervio cubital. Entonces dependerá de la afectación del nervio. O sea que esto sería lo primero que pensaremos. Normalmente se hará un electromiograma para confirmarlo y en el momento en que se confirme, pues ya se puede plantear un tratamiento que a veces es quirúrgico o a veces se puede hacer tratamientos de rehabilitación. Entonces dependerá del grado de evolución de la situación. Otra afectación que hay que tener en cuenta es la neuropatía diabética. Es decir, una diabetes que esté evolucionada, que vaya afectando al sistema nervioso, vaya afectando a los nervios periféricos y pueda dar esta sensación de entumecimiento en las manos. Lo que pasa es que la diabetes normalmente empezará por una sensación de entumecimiento en los pies que empieza por los dedos de los pies, sube hacia los tobillos y cuando llega a los gemelos suele empezar entonces por los dedos de las manos y después por las manos completas. Y como si fuera una sensación en guante le llaman. Entonces esto ya digo que normalmente empezará por los pies. Esto se tiene que solucionar controlando bien la diabetes y luego se pueden poner tratamientos, pero lo importante es el control estricto de la diabetes y hacer la dieta correspondiente, el control de la alimentación y tomar la medicación que haga falta cuando sea necesario. O sea, esto por otra parte. Después también otro caso es el de la neuropatía alcohólica, es decir, una afectación de los nervios periféricos que sea por un consumo repetido de alcohol, aunque no haya borracheras, pero que sea en gran cantidad que a veces puede afectar los nervios periféricos, no sólo por el efecto del alcohol, sino porque a veces va asociado a una afectación vitamínica, no unas carencias vitamínicas. Después también tenemos problemas que pueden ser traumatológicos, pero esta vez en vez de ser a nivel de las manos, el nervio se afecta a nivel de las cervicales y las raíces que salen en las cervicales porque puede haber una hernia discal o que pueda haber algún otro tipo de alteración que dé una compresión de estos plexos nerviosos y esto dará la sensación de adormecimiento o de parestesias, que se llama, o una sensación de entumecimiento que puede afectar a la mano correspondiente, el lado derecho, el lado izquierdo y a veces también a la zona del antebrazo. O sea, que esta sería otra situación que hay que tener en cuenta. Después también hay que preguntar por las medicaciones, porque a veces la quimioterapia puede dar lugar a estas sensaciones de entumecimiento en manos, a veces también en pies y en otras partes del cuerpo. También los antidepresivos. A veces hay anticonvulsivantes que también pueden dar lugar a sensaciones de estas que se llaman parestesias. Pueden ser en las manos, en los pies. A veces la persona describe por los brazos, por las piernas. Ya depende de la sensibilidad de cada persona. También las quinolonas pueden dar lugar a afectación, afectaciones de este tipo y estas sensaciones, que las quinolonas son unos fármacos antibióticos de amplio aspecto, como por ejemplo el ciprofloxacino, el levofloxacino, el moxifloxacino y similares que a veces también pueden dar lugar a afectación tendinosa y muscular. Por ejemplo, la ruptura del tendón de Aquiles, que en otro vídeo explica un caso clínico que va en esta línea. O sea que este tipo de medicamentos, de sus sustancias hay que tenerlas en cuenta. Después puede ser una afectación del sistema nervioso, enfermedades neurológicas. Por ejemplo, la esclerosis múltiple podría empezar con unas parestesias, es decir, una sensación de adormecimiento en alguna parte del cuerpo. Y esto puede ser en alguna de las manos, en ambas manos, pero también en otras partes del cuerpo. Es típico que empiece, por ejemplo, con una afectación del nervio óptico y quede una visión borrosa, pero puede empezar de diferentes maneras. Es una enfermedad autoinmune que se debe su efecto a una desmielinización del sistema nervioso, porque sus propias células defensivas atacan las vainas de mielina de los nervios, que sirven de aislante y favorecen el impulso nervioso. Entonces, si el cableado se lesiona, pues puede dar lugar a dificultades para la transmisión del impulso nervioso y dar lugar a estas sensaciones desagradables en algunas partes del cuerpo, como por ejemplo pueden ser las manos. O sea que esto habría que tenerlo en cuenta, lo que pasa es que suele darse en una mujer joven de entre 20 y 30 años que empieza con estas sensaciones y a veces con otra sintomatología, como puede ser debilidad, mareos y también esto que he dicho de la visión borrosa. Entonces habría que hacer el diagnóstico diferencial. A veces puede ser que empiece de una forma mucho más dramática y aguda en forma de una crisis. Después tenemos también los accidentes vasculares cerebrales, o sea, un infarto cerebral o una hemorragia cerebral podría empezar también de esta manera. Lo que pasa es que lo típico será que haya también una debilidad en la extremidad, o puede haber una parálisis de un lado de la cara, o incluso si la lesión es extensa puede afectar también una pierna, o que haya dificultades al hablar. O sea que será raro que empiece solo con unas parestesias o un adormecimiento de una de las manos. Normalmente podría ser que empezara así y que después vaya progresando rápidamente una sintomatología más dramática. Si fuera este caso es una emergencia médica y que es rápido porque esto puede evolucionar rápidamente y ser grave la situación. Después los infartos agudos de miocardio, es decir, una obstrucción de las arterias coronarias que alimentan el músculo cardíaco. Si se obstruye una de estas, puede dar lugar a un infarto que consiste en una necrosis, es decir, una muerte de parte de las células del músculo cardíaco. Y este dolor típico que suele dar es un dolor de opresión precordial, es decir, en el pecho. Lo que pasa que en alguna ocasión podría ser que empezara con una sensación de parestesias en la mano. Hay síntomas atípicos que en otros vídeos los hemos comentado, porque el típico es el dolor opresivo que se irradia hacia el brazo izquierdo, que puede llegar hasta la mano con una sensación de adormecimiento, de entumecimiento. Pero a veces hay situaciones en las que empieza con el entumecimiento en la mano, incluso el dedo en meñique, o hay síntomas iniciales que pueden ser un poco peculiares, o sea que podría ser, pero es raro que empiece solo con este síntoma y que se quede así. Después tenemos también déficit de vitaminas, como por ejemplo la vitamina B, B12, que si es un déficit grave puede hacer una afectación neurológica. El grupo este es de las vitaminas B, sobre todo la B12, que esto puede ser porque sea un vegano estricto, que yo lo he visto a veces en personas que por déficit de ingesta de alimentos, no porque fueran veganos, sino porque comían poco por motivos que no tenían nada que ver con opciones alimentarias, simplemente que les daba asco la comida. Y entonces al cabo de un tiempo y de unos años han empezado con sintomatología de afectación neurológica. Y unos de los síntomas pueden ser estas, esta sensación de adormecimiento en las manos que pueden ser también en otras partes del cuerpo y esto se recupera con los suplementos de vitamina B12. También se puede ver en personas que tengan mala absorción intestinal, que hayan sido sometidos a una cirugía bariátrica, es decir, para tratamiento de la obesidad o en personas que tienen gastritis autoinmune, déficits de factor intríseco que sirve para absorber la vitamina B12. Entonces habrá que ver la causa para poner el tratamiento. Después también puede ser por problemas circulatorios. Sí que podría ser que tuvieras algún tipo de obstrucción en una arteria de los brazos. Lo que pasa es que esto sería mucho más raro, lo que sí que hay un fenómeno que se llama fenómeno de reino, que da lugar a unas vasoconstricciones de las arterias, de los vasos sanguíneos y este encogimiento de vasos sanguíneos da lugar a una palidez en una de las manos que puede dar lugar luego a una coloración azulada que se llama cianosis y ir con una sensación de entumecimiento, de ardor o de hormigueo en la mano o en las dos manos. Esto puede ir asociado también a enfermedades autoinmunes diversas. Pero es más raro, pero también podríamos encontrarle. Después también tenemos enfermedades infecciosas, como por ejemplo la sífilis, que es la sífilis terciaria, que puede dar lugar a síntomas neurológicos y uno de estos pueden ser una afectación de sensibilidad, unas parestesias, sensaciones de adormecimiento, pero ya digo, será una sífilis evolucionada que no se haya tratado ni diagnosticado precozmente. Ya sabemos que es una enfermedad de transmisión sexual. Después tenemos la enfermedad del IME, que se transmite por garrapatas. También es una enfermedad infecciosa y uno de los síntomas que puede dar, pues puede ser con el paso del tiempo una afectación neurológica que dé también lugar a esta sensación de entumecimiento o de parestesias. Después también tenemos la lepra, que la lepra puede dar lugar a unas manchas que son blanquecinas y en las zonas en las que hay afectación de la piel puede haber una disminución de sensibilidad, incluso una anestesia. Entonces, en algunos países, como por ejemplo la India, Brasil, se dan casos y en otras partes del mundo. Entonces habría que tener también esto en cuenta. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? ¿Cómo es el tratamiento? Pues el diagnóstico será en función de lo que sospechas, por la exploración física, la anamnesis, el interrogatorio del paciente, pues el médico lo orientará hacia una cosa u otra, preguntará por la medicación, el oficio que tiene la persona, el tipo de actividad física o deportiva que hace, si sospecha algún tipo de enfermedad neurológica o autoinmune, irá enfocando el diagnóstico y muchas veces, si es por ejemplo un tubo en el carpiano, pedirá una electromiografía. A veces, si se sospecha, habrá que pedir una resonancia, habrá que pedir una ecografía, habrá que pedir una analítica de sangre para determinar posibles causas que hemos comentado, por ejemplo, los déficits de vitaminas y otro tipo de alteraciones que pueda haber. Y a partir de aquí, pues se pondrá un tratamiento correspondiente. El tratamiento puede ser el tratamiento de la anemia, puede ser el tratamiento traumatológico, que puede ser con fisioterapia o rehabilitación, pero puede ser un tratamiento quirúrgico en el caso del túnel carpeano y esta afectación del nervio mediano o la del nervio covital, o que si hay una hernia discal, se tendrá que hacer el tratamiento en función de estas causas. También si es una infección, pues habrá que tratar la infección. Yo creo que esta es la visión general de las posibles causas. Normalmente, si tienes alguna sensación de este tipo, será alguna de estas causas que he comentado. Yo normalmente son las primeras que he comentado. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que creo que te pueden interesar y que también están relacionados con estas sensaciones de parestesias o de entumecimiento de las manos o de falta de vitaminas. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!